¡En el capítulo anterior! Natsuki gira la cabeza notando que los demás entran. Parece que también se han dado cuenta de lo que está pasando. ¿Cuántos de ustedes están aquí? ¿Qué te ha pasado? Ya no importa. ¡Papá, no! ¡Estoy segura de que hay algo que podemos hacer al respecto! ¡Por favor, déjanos ayudar! No, Natsuki. Espera, ¿has sido mordido? El padre de Natsuki gira la cabeza para mirar a Michael. Inspeccionando al hombre, Michael se detiene en su hombre. Tienes que estar bromeando. ¿Cuántas personas más van a ser mordidas? ¿Te importa? Lo mira con una intensidad feroz. La expresión de Thomas permanece sin cambios. Thomas habla. Mira, acabamos de perder a nuestro amigo. Él es uno de ellos ahora. Michael debía la mirada después de escuchar lo que dijo Thomas. No lo culpo. ¡Y seguimos pa'lante! ¡Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube! ¡Muy bien! Vamos a empezar ya directamente. Les saluda José S.O. Senpai en un nuevo video para el canal. Y hoy en este caso vamos a continuar con The Walking Doki Literature Club. En el capítulo anterior acabamos de ver un sacrificio que no sé si fue tan digno y para muchos fue algo necesario. Tuvimos que resguardarnos en una casa, encontramos a alguien, pero al parecer creo que Thomas la mató o algo así. Estaba infectada la piba esa. Algo así, sí, sí, eso. En fin, bueno, no tengo mucho que decir al respecto a este mod, sí que es bastante interesante. Así que, bueno, no perdamos más el tiempo y vamos a empezar con esto. Esta vez no tengo agüita de maldad porque me olvidé de cargarlo, pero bueno, no importa, no pasa nada. Oh, no, eso es, eso es con el aire estancado, presagio desgracias. No, 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 no pasa nada, tranquilo. Ok, vamos a empezar, vamos a empezar. Probablemente no quería que lo viéramos acabar con ella, pero si ese fuera el caso, de todos modos ya no importa. Está muerta en el suelo, en un charco de su propia sangre y contenido estomacal. O sea que le pegó una punzada en el estómago. Thomas llegó demasiado tarde. Pero no es su culpa, no había nada que pudiera haber hecho. Mira hacia abajo a su vez sin vida. Espera. ¡Casi la cago, hermano! Madre, empezamos fuerte, ¿no? Es que hay que ir al cerebro, pero tú... Thomas, eso es tremendo, pero tú, hay que ir a la cabeza. Pero no, espera, si tenía el arma. ¡A la mierda! Pero disparar sería como un suicidio. Y también eso, es cierto, porque están en una zona, no están en cierto punto en la ciudad, pero de que están, están en un lado en donde podría haber incluso. Digo, si estuvo ella, pues. ¿Qué te digo? Sí, y también recuerda que antes se encontraron a la Sayonica. Exacto, también. Y a la zombi. Eso es cierto. Toma la garra del cuello y apuñala rápidamente a Zoe en la nuca. Su brazo extendido tiembla y avanza poco a poco. Thomas pisotea la parte posterior de sus rodillas, enterrando el cuchillo en ella una vez más. Ha caído en el suelo como muñeco de trapo. Sus extremidades ahora verdaderamente sin vida están extendidas sobre la acera de concreto. Por si acaso, descuartizarla. Sí. Ya la apuñaló, o sea, la doble apuñaló. Sí, pero por si acaso, por si acaso, si vuelve a revivir esa zombi, pues a ver cómo se mueve. Ay, Dios. ¿Estás bien? Sí. Regresemos ahora. Correcto. Thomas pasa junto a nosotros con el señor broncido. Oye, ¿qué pasó ahí fuera? Podíamos escuchar... Podíamos escuchar que algo estaba pasando. ¿Y por qué Thomas se ve como una completa mierda? ¿Están bien? Las dos son recibidas por caras amargas. Thomas cierra la puerta detrás de él, inmediatamente desplomándose contra ella. Había una situación. Lo manejamos. Vuelvan a dormir. Natsuki mira al resto de nosotros preocupada. ¿Dijiste que la conocías? Mentí. Nunca la había visto en mi vida. Vi a una marca de mordedura en su hombro. No creo que ella lo haya notado. Ya sabes qué hacer. ¿Por qué te aprender a conocerla? No podía hacer que entrara a la casa. Tampoco sería bueno si entrara en pánico. Obviamente eso no funcionó. Cometí un error. Me congelé. Fui demasiado lento en mi ejecución. Creo que no respondiste a mi pregunta. Si realmente no se hubieran conocido antes, Zoe habría sentido curiosidad. Ella tendría en su cabeza que hablar con Thomas a sola sería una buena idea. Y pretender conocerla, actuar amigablemente, eso le haría bajar la guardia. No me di cuenta antes, pero Thomas es mucho más calculador de lo que pensaba. Recordemos que en el video pasado teníamos que decidir a quién darle el arma. Y creo que le dimos el arma a Thomas. Sí, le dimos a Thomas. Quiero pensar que... Bueno, ahora dice que es muy calculador. Eso podría ser un punto positivo, la verdad. Sí, porque sabes cuándo utilizar el arma. Exacto. Pensando muy rápidamente, me alegro de que esté de nuestro lado. Espera, todavía no has explicado lo que pasó. ¿De qué estás hablando? Probablemente sea mejor que no lo supieras. Y lamento que ustedes tuvieran que ver eso. Tomás, vete a dormir. Puedo estar de guardia un rato. Es una buena idea. Descansa un poco. Tomaré la próxima guardia. Sé que me quedaré despierto y le haré compañía a Michael por un rato. Pero para el resto de ustedes deberían irse a dormir. Tenemos un largo día mañana. Y si escuchan aplausos, por favor, no vayan a pensar que vino alguien. Pero... Mónica tiene razón. Natsuki, no debemos presionar demasiado el tema. ¡Bien! Eso también va para ti, José. Los demás comienzan a alejarse, pero Mónica me agarra del hombro. Asegúrate de que Tomás esté bien, ¿sí? Por supuesto. Y no cojan. Vamos. Nos dirigimos a la sala de estar. Tomás se acuesta en uno de los sofás y yo hago lo mismo. Oye... No. ¿No? Estaré bien. Podemos hablar de ello en el futuro. No estoy de humor ahora mismo. Estoy aquí si quieres hablar. Oye. ¿Sí? Tomás arroja su cuchillo sobre la mesa. Un diseño militar, muy afilado. Huellas de la sangre de Zoe manchan la hoja. Tómalo. ¿Qué? Tengo un extra. Espera. Tomás se da la vuelta para mirar a los cojines del sofá. Supongo que ese es el final de nuestra discusión. Miro hacia el techo. Escucho los murmullos distantes de las chicas de arriba y las dos mirando a la puerta. Eso debe haber afectado a Tomás. Todo se acumula. Las cosas no van como él quiere. Tiene que tener que lidiar con estos infectados. Eran personas. Lo que pasó con Zoe fue un recordatorio de eso. Ya están muertos. Pero eso no cambia los hechos. Matar. Matar a gente que tenía recuerdos. Personas que han disfrutado de picnic con sus familias. Personas que han sufrido pérdidas. Personas que tenían a otros que las amaban. Gente real que los extrañaría. Y para sobrevivir tenemos que tirar todo eso por la borda. Son diferentes. Se convierten en algo completamente diferente. Irreconocible si no fuera por las facciones de sus rostros. Sin ningún control lo pierden todo. Simplemente caminan sin rumbo fijo. Recordatorios ambulantes de las vidas que han sido arrebatadas. De las historias que nunca serán contadas. A las que nosotros le pondremos fin. En este momento estamos tropezando hacia la nada. Un viaje sin rumbo y sin fin. Cierro mis ojos. Mañana veré lo que piensan los demás. Me alegro de que estén aquí. Puedo decir que todavía está oscuro. ¿Tarde en la noche o temprano en la mañana? Abro los ojos a las paredes de color verde pálido. Díganme que no soy el único que está escuchando eso. No, yo también lo estoy escuchando. Sí, 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 se escucha. La mierda de ese que entró en un venido ya de hablar de ahí, no mames. Frotando el cansancio por ahí mis ojos, miro a mi alrededor. En el sofá a mi lado hay una depresión donde había estado Tom. ¿Está de guardia en este momento? Podría haber adivinado que Tobas estaba con Michael, pero la casa está demasiado silenciosa. Desproviso de cualquier conversación. Las disputas y los susurros preocupados. Mis propias respiraciones aireadas y superficiales. El ritmo acelerado de la sangre bombeando a través de cada una de mis venas. ¿Estoy solo? ¿Por qué no puedo escuchar a nadie? Sus voces, su respiración, susurros. ¿Nada en absoluto? ¿A dónde fueron? Reviso la entrada principal. Nadie. La cocina. Vacío. ¿Qué fue eso? Vino de arriba. Espero que esto sea un sueño, hermano. Sigo el ruido hasta una de las habitaciones. Una puerta cerrada. Se vuelve más fuerte. Giro el pomo de la puerta. O sea, yo... No. 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 A la izquierda, puta madre, hermano. A la izquierda. Dijo que había una depresión. Joder. Recen para que esto sea un sueño. Recen. Oh, Dios mío. Es que es un sueño esto, hermano. No puede ser otra puta cosa. Había dicho que había una gran depresión. Sayori. Deja de jugar, Sayori. Meto la mano en mi bolsillo sacando un cuchillo. Levantando la hoja, preparándome para clavársela en la cabeza. Me detengo en seco. Saliendo, corriendo, corriendo por la puerta, la cerré de golpe detrás de mí. Lo siento. Lo siento mucho. No puedo. ¿Qué pasó, hermano? Nunca pude. Los ruidos dentro de la habitación se detienen. Espera. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Potamadre! O sea, ¿no estaba convertido, hermano? ¿Qué pedo con Sayori? ¡Era un sueño! ¡Potamadre! 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 Se había cargado un azuki, hermano. ¡Bien feo! ¡¿Qué carajo?! ¡Cállate! Tomás gruñe medio dormido. Una banda de suave luz naranja brilla en mis ojos cuando me siento derecho. ¿Qué diablos pasó? Había alguien. Los recuerdos de ese sueño se están desvaneciendo. ¿Sayori? ¡Oh! Tomás acaba de arrojarme su almohada. No tiene sentido volver a dormirse ahora. Creo que me quedaré en la cocina por ahora. Estoy sediento. Un vaso de agua suele ayudar. Estaba asustado. Yo tenía miedo de mi mente. Y no recuerdo por qué. José. ¿Qué haces levantado tan temprano? ¿Eh? ¿No puedes dormir? ¿Qué hora es? Seis de la mañana. Quería un poco de agua. También molesto a Tomás. Decidí que sería mejor acampar aquí hasta que todos los demás se hayan levantado. Sus ojos brillan mirando a nada en particular. ¿En qué estás pensando, Yuri? Ayer, después de que todos ustedes se fueron a dormir, decidí hablar con Michael y Mónica. Hablamos un poco más sobre lo que sucedió. Pero también hablamos de los planes que hicimos ayer. Estábamos divididos en una decisión. ¿Y por qué no queríamos preocupar a Tomás? ¿Cuándo crees que deberíamos ir a la escuela? ¿La tarde o después del anochecer? Bueno, ¿qué te parece? Michael y Mónica y yo tenemos nuestras opiniones. Pero para no influir en tu juicio, no te lo diré. ¿Cuál crees que es la opción objetivamente táctica? Ya veo. Por la noche tenemos la cobertura de la oscuridad. Pero eso no funcionó muy bien para Zoe. No seríamos capaces de ver una amenaza hasta que fuera demasiado tarde. Pero yendo por la tarde... Seguro que tendríamos una mejor visibilidad. Pero sería lo mismo para cualquier otra persona que nos mire. Ya sea infectado u otras personas. Yuri, creo... Diría por la tarde porque aún así la mayoría de zombies no siguen superiores. O sea, siguen los instintos. Sí, o sea... Y ya hemos visto que seguían por el sonido. Por lo cual tendrían la desventaja de que os pillen siempre. Y por la noche sería peor. Por la noche sería peor. Pienso igual, la verdad. Porque por la noche, como dijo, no tenemos ventaja de luz. El sueño. Y también el sueño. Y el hecho de que si prendemos la internal... Despillarían. Nos revelamos la identidad por la tarde. Igualmente despillarían por el simple hecho de sonido. Creo que deberíamos ir por la tarde. Creo que poder ver lo que nos rodea y lo que estamos haciendo debería ser una prioridad. Avisaré a los demás. Gracias. Supongo que te veré entonces. Haré el desayuno para los demás. ¿Frijoles? Maíz. Agradable. Me quedaré. Ayuda un poco. Supongo que el maíz enlatado no es demasiado difícil de preparar. Que yo sepa, hay más cosas que solamente maíz y frijoles. Digo, ¿verdad? Por ejemplo, el tomate, el jamón, las verduras, las frutas en almíbar. Yo he visto a gente que literalmente se come los durandos en almíbar así desde la lata. ¿Un atún? El atún también, sí. Aceitunas también había grata. Ay, no, eso es asqueroso. No, eso es asqueroso. No, no, pero aceitunas rellinas de anchoa. Esas también, la verdad. Hay menos aquí en español. Sí, como será por ahí. Sayori no estaría de acuerdo. ¿Sabes lo difícil que es iniciar un incendio en una casa con solo una cacerola y un poco del agua del grifo? Yuri sonríe. Supongo que lo haremos. ¿Puedes pasarme la sal? Espera, ¿tenemos sal? Sí. No importa. Aquí. Gracias. El leve crujido de las tablas del piso me avisa que viene alguien. Me doy la vuelta para ver a Michael apoyado contra la pared, somnoliento. Hola. Buenos días. Por cierto, se te escucha bajito, hermano. No sé, estoy intentando acertarme en ese momento y para no despertar aquí, que por aquí es de noche. Oh, es que ya, 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 entiendo, entiendo, es cierto. Pero tanque la persona, ¿están bien? Sí. Es demasiado pronto. A la mierda de despertar a las seis de la mañana. Entonces, ¿por qué estás aquí? Yo soy a ver de mí. Quería ver qué pasaba. Estábamos hablando de nuestros planes hoy. Sí, entonces, ¿cómo te vas con Tomás? Justo en la tarde. Está bien, creo que despertaré a Mónica. Tengo que ir a hacer un poco de exploración. También podría hacer algo con mis mañanas. Se da la vuelta y se va. ¿No quieres desayunar? Sí, por supuesto. Solo espera unos minutos. Ya casi terminamos. Mientras Yuri todavía está cocinando, decidí ayudarla un poco. Hay que tener cuidado si va a despertar a Mónica. Que no le haga nada. Boludo. Hace poco pensamos que mi transayuno mató a todos. No, no. Es que era un sueño. Es mediodía. Puede que Tomás tuviera razón. Nadie vino por un tiempo. Pero uno por uno los demás se unen a nosotros en la cocina. Disfrutando de nuestro desayuno. La charla ocasional de una pequeña charla sonorienta puntúa el aire tranquilo. Como dormimos, los planes y la esperada broma tonta de Sayori. Y después de eso empezamos a salir a hacer nuestras propias cosas. Y como era de esperar, ya es la tarde. Oigan, está... Eh, Fuku, ¿estás ahí? ¿Vas a poder? Sí, Fuku. Oigan, ¿están listos? Yuri duda, pero asiente. Sin embargo, tratando de convencerse a sí misma con un óptimo. Un optimismo forzado. Sí. Vamos. Ok. Empieza la cacería por suministros. ¿Te imaginas que me habría dado elegir entre irme... Eh, ver lo de... Eh, ver esto o ver el... Eh, ver lo de... Michael y Mónica buscándolo en los coches. Yo voy a empezar a irme con el Mónica haciendo sin veros. Lo de esto, lo de esto, lo de esto. Sí. Las calles han quedado en su mayoría desiertas, pero no lo sabríamos con certeza ya que viajamos por caminos secundarios y callejones menos utilizados para evitar confrontaciones. Hay muchas maneras de ir a la escuela. Y tantas rutas de escape. El sol brilla en las calles asfaltadas. Esta vez va a ser diferente. Con algo como esto, ver las amenazas frente a nosotros es demasiado importante. Tomás tiene que experimentar de primera mano. Yuri y yo cargamos bolsas relativamente vacías, con solo suministros para una situación de emergencia. ¿Ustedes usan la cafetería a menudo? En ocasiones. No realmente, aunque sé que esa Yuri sí, esa chica tiene apetito. Michael es exactamente igual. Gordo. ¿Y tú? Sí, pero no tanto. No me gusta mucho, pero es comestible. Prefiero cocinar algo por mi cuenta. ¿Cocinas a menudo? Realmente no. Se vuelve un poco aburrido. Principalmente porque solo hago huevos revueltos o fritos. Como puedo cocinar, pero... ¿Por qué no comprar algo instantáneo? Porque a veces lo instantáneo te sale más caro que comprar algunas cosas y cocinarlo para vos. ¿Cómo? Y te cae peor. ¡Eso es verdad! Pizzería en micrón. ¿En serio? Lo has bajado. La pizza ordenada. Uh, le di a la primera. No importa. Oh, veo que tú también tienes buen gusto. Sí, seguro. Me encantan esas cosas. Pero siempre es bueno cuando... Puedes pedir los frescos. Oh. Continuamos nuestro camino hacia la escuela. Está tardando más de lo habitual, pero eso es de esperar. Yo vigilo la retaguardia. Yuri y Tomás se están tomando la delantera, caminando delante de mí. Pero si ya no tengo tantos problemas con la gente de nuestra escuela. Yo los alcanzo. ¿Por qué eso? ¿Por qué? John, Michael y yo conocíamos a una perra que atacaba a personas como nosotros. No sería Yae, ¿verdad? Un dolor general en el culo de todos. O más bien, era. ¿Victoria? Ah, sí. ¿La conoces? Ella siente. Difunde rumores sobre mí y me ridiculiza solo por esas mentiras. Bueno, mira, sobre eso. Ella no nos va a molestar más, obviamente. Pero incluso antes de eso. Ella era solo una perra engreída que solo hacía que la gente se viera mal para sentirse mejor consigo mismo. Ya ves. Estaba en una situación en la que sus hijos me iban a dar una paliza. Conocí a alguno de ellos, aunque hablaban mucho. ¿Cómo terminó eso? Mucho antes de que algo realmente pasara, un maestro los escuchó gritar algunas cosas incriminatorias. Victoria y sus muchachos no la pasaron bien en la oficina de ese día. Realmente se calmaron después de eso. Así que todo estaba bien, si terminaba bien. Mierda. Para mí te ayuda. Aquí estamos. Los cadáveres ambulantes de esos estudiantes tropezando en el patio de la escuela. A la madre. A la mierda, ¿cutunoja? Hay variedad acá. Hay muchos de ellos, no hay muchos de ellos afuera, pero eso significará que habrá más de ellos adentro. No me jodas. ¿Estás nervioso? Sí. Simplemente no lo pienses demasiado. Tenemos un plan y nos atenemos a él. ¿Y tú, Tomás? No estoy realmente nervioso. Es que estoy un poco ansioso por lo que va a pasar. Y para ser honesto, la ansiedad me está afectando ahora mismo. Tenemos un plan. Deberíamos estar bien. Sí, sí. Lo que sea. Vamos. Let's do it. Rodeando la parte exterior, logramos acceder a la puerta de la cafetería sin ser detectados. Probando el pomo de la puerta, vemos que está cerrado. Tomás, se acerca y abre la puerta lentamente. ¿Ves algo? ¿Alguien? Espera. Sí. Solo el conserje. ¿Infectado? ¿Infectado? Perdón. Realmente no. Parece que está muerto. Se gira hacia... Pero yo tampoco... ¿Estás listo? Sí. Puedo decir que Yuri se siente nerviosa, pero no la culpo. Sí. Bien. Yo iré primero. Sígueme. Tres de nosotros nos inclinamos hacia adentro, mirando alrededor de la cafetería. Cuidado. Ponen por aquí. Siento que Tomás será mordido. Uy, por favor, no. Veo un cadáver cerca de las mesas. Pobre tipo. ¿Ahora qué? Creo que vamos a hacer la cabeza por si acaso. O un cuchillo a hacer la cabeza por si acaso. Seguiré en la puerta. Ustedes... Ustedes... Sabes qué hacer. Terminemos esto rápido. Las puertas principales están cerradas, ¿verdad? Sí, aunque no confiaría en las cerraduras de la vieja escuela. Ahora vete. Saltando sobre el mostrador, Yuri y yo comenzamos a saquear la cocina. Atún, carne misteriosa, enlatada, suena bastante bien. No tenemos un congelador, así que no tiene sentido verificar allí. Yuri está metiendo hogazas de pan integral en su bolso de la despensa. ¿Qué otra cosa? ¡Oh, mierda! ¿Qué es? Estoy contando diez. ¿Dónde? Golpes de las puertas de los pasillos. ¿Qué fue eso? No te preocupes, todavía es... ¡Oh! ¡Una horda! Otro estallido de portazos. Crujiente. Espero que se pongan allá por death. ¡Mierda! Tomás corre por la cafetería. Está pesando las puertas por su cuerpo. ¡Ahí tienen unas putas mesas! ¡Háganle un puto tope! ¡Hagá una puta barricada! Uno de ustedes, traten... ¡Ay, perdón! Uno de ustedes, traten de encontrar algo para meter entre la manija. ¡Ya voy! La escoba del... Dejo mi bolso con Yuri. Muévete. ¿Dónde hay algo que pueda usar? ¡Es una maldita cafetería! ¡No hay nada! Eso no servirá. ¡Piensa! Oye, ¿encontraste algo? Una cocina, una cafetería... ¿Qué puedo usar? ¿Hay incluso algo aquí? Un palo de... Date prisa, la puerta no aguantará. ¡Espera! ¡Un conserje! ¡Espera! Salto sobre el mostrador a la cocina. Había un conserje. ¿Para qué sirven los conserjes? Debería haber un trapeador en alguna parte. ¡Lo encontré! ¡Tomas! Con toda la fuerza de mis piernas me lanzo hacia Thomas. ¿Dónde encontraste esto? ¡Tómalo! Atascamos el trapeador entre los mangos. La puerta todavía cruje, pero esto nos dará suficiente tiempo. Eso estuvo cerca. ¡Las bolsas están llenas! ¡Vamos! ¡Cruzamos corriendo el patio! ¡Finalmente logré! ¡No! ¡Yuri! Un tiro a la cabeza. Él cae al suelo. Yuri todavía está en estado de shock. Thomas baja su... ¡A la... ¡Bueno! ¡Muy malas! ¡Reaccionó bien! ¡Reaccionó bien! ¡Hackshot! Gracias. ¡Y si vos estás! ¡Y sabés jugar! ¡Y sabés súper! ¡Sin cabrón! ¡Sí, sí! ¡Muy shock! ¡Tomas baja su... ¡Buena la acción! ¡Jugado! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Volvamos ahora! Todavía estamos corriendo, incluso cuando estamos sin aliento. Thomas mirando por encima del hombro con pánico. Deberíamos estar a salvo lo suficientemente pronto. Caras exasperadas en todos los ámbitos. Oye, o al menos tenemos los suministros que necesitábamos. Parando para tomar un respiro, nos apiñamos en la esquina de una calle. Seguro. A fin de cuentas, podría haber ido mucho peor. Mis piernas, pulmones, ojos me están quemando. Gritándome para que me detuviera. Mi corazón golpea contra mi pecho. El sol está empezando a ponerse. Nuestro día aún no ha terminado. ¿Thomas? ¿Thomas? ¿Sí? Yo... Quiero decir... Gracias... Por salvarme la vida antes. No hay problema. Finalmente estamos aquí ahora. El sudor de mi cabeza goteaba mugre por mi cara. Abrimos la puerta para ser inmediatamente recibidos por Sayori. ¿Siguen ahí? Oh, no mal. Sí, 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 sí. Perdón, es que yo pensé que se me colgó el internet. No, no. Se dice. Sí, 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 sí. No, pero es verdad. Ok. Re nervioso el tipo. Eh, a ver. Perfecto. Abrimos la puerta para ser inmediatamente recibidos por Sayori. ¡Están de vuelta! Para escuchar las noticias, los demás se reúnen a nuestro alrededor. ¿Cómo les fue? Todos estamos vivos y sanos. Muy bien, supongo. Dice con una inflexión sarcástica. ¿Alguien resultó herido? No, pero apenas lo logramos. Sayori levanta una de las bolsas desempacando su contenido en una mesa cercana. Natsuki agarrando la otra. Es bueno saber que todos están bien. Buen traba... ¿Qué diablos es esto? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¡No voy a comer esto! ¿Qué es esta mierda? Me lo comienzo. Tomás se vuelve a hacer Natsuki con una expresión de incredulidad. Esta tontería es para nuestras supervivencias, señorita. ¿Señorita? ¿Qué carajo? ¿Quién te crees que eres? No estoy segura de que hayas notado esto. Pero la mitad de estas cosas están vencidas. Tomás parece confundido. ¿Qué es esta mierda ahora mismo? ¿Fuiste allí solo para agarrar esta basura? Natsuki, vamos a... ¿Esperas que comamos pan caducado y sobrevivamos? Es absolutamente repugnante. ¿Hueles eso? ¡Está literalmente vivo! ¡Míralo! Se vuelve hacia Tomás. El pan verde. ¿Tienes un cerebro ahí dentro? ¿O eres lento de pensamiento? Porque se explican muchas cosas. Tomás se ve furioso. Pero por alguna razón... Empieza a reírse solo. Está bien, pequeña. Veamos cómo lo habrías hecho. Veamos cómo lo habrías manejado. Mirá lo que creo... Es que solo te estás quejando. Tienes un dolor de cabeza porque puedes. Está bien. Tal vez el plan salió mal. Pero al menos... No es muy genial. Frijoles enlatados seguro que no caducan. Pero qué... Hay... Pero qué hace? Sentarte sobre tu trasero? Solo digo. ¿Por qué se te ocurrió un plan tan estúpido? ¿Por qué ponerse en esa situación en primer lugar? ¿Estás diciendo que mi idea era estúpida? En realidad... En realidad... Tenemos algo. Es mucho mejor que nada. ¿Y estás diciendo que mi idea fue una estupidez? Todavía estamos aquí, ¿no? ¡Maldita sea! ¡Por el amor de Dios! ¡Estás escuchando! Natsuki, espera. También fue idea mía. Si quieres culpar a alguien... Deberías culparme a mí. Espera. ¿Qué? Tomás retrocede dejando que Natsuki se dirija hacia las escaleras. Derrotada sobre las escaleras. O sea, vamos por partes. Lo que dijo sí fue una estupidez. Porque para empezar... Sí, estaban en pleno... En plena tensión, en plena horda. Que los estaban por agarrar y... Agarraron las... Comer incluso uno o dos días después de que se calcó. Todos sabemos eso. Normalmente... Es que normalmente en una escuela no hay cosas vencidas. O cosas que se venden a corto plazo. Siempre hay cosas que duran. Exacto, por eso digo. Sayuri la siguió a decir. Estoy seguro de volver por el chat. Se cae de verlo por aquí. Pero... No es útil, Tomás. ¿Qué ha hecho ella? Arriesgarnos... Arriesgamos nuestras vidas. José, Yuri y yo. Somos los que realmente salimos. No tengo un lugar en esta conversación. Me disculparé. El sol está empezando a ponerse. Hey, José. Sé que este no podría ser un momento. Pero terminé de esperar antes con Mónica. Sé que probablemente estés muy cansado. Pero ella dice que conoces el área mejor que ella. Cerca de un parque que fecurentabas. De todos modos, ¿puedes venir? Estoy seguro de que Natsuki se acalmara. Sayuri está allí con ella. E incluso si estoy cansado, debería poder ayudar. ¿Puedo tomar un breve descanso? Sí, seguro. Solo sé rápido. En realidad, ¿por qué estamos haciendo esto hoy? Cuando estuvimos allí antes, todo estaba claro. No sabemos si seguirá así. Así que mejor pronto que tarde. ¿30 minutos? Suena bien. Nos volvemos afuera. Supongo que estoy haciendo esto. Perra. Oye, encima nos vamos de noche. ¡Estamos locos! Ya. Es el perro. No hacerlo de noche. ¿Sabes algo de coche? ¿Qué quieres decir? Solo me preguntaba. Realmente no. Espera a ver Saki. Caminamos por las calles escasamente pobladas. Profundas sombras proyectadas en las calles. Los ojos de Michael van de un lado a otro de la calle y viceversa. Estamos en alerta máxima. Nuestras cabezas giran. Si vemos un infectado, tenemos que lidiar con él. Ya sea para esperarlo o para correr. Ser interrumpidos en el proceso del cableado no sería bueno para nosotros. Desorientador nos desorganizaría. E incluso si Thomas estaba bromeando cuando se burlaba de Michael. Es óptimo estar trabajando en condiciones ideales. ¿Cuál es nuestro objetivo? Una camioneta familiar de tamaño decente. Marrón. Quería uno rojo, pero Mónica no estaba de acuerdo. Eso no es importante, la verdad. En realidad, sí. El rojo sería un color más llamativo. El cual llamaría más de atención. El marrón es algo más... Es más complicado. Bueno, mientras tengamos algo de... Ay, ¿qué carajos es esto? Mientras tengamos algo de transporte, supongo que el color no importa demasiado. Sí. Estamos aquí. Un puente con tres vehículos. ¿Un puente? ¿No es un poco fácil estar rodeado? Bien pensado. Mónica mencionó algo al respecto. No recuerdo bien. Estaremos bien. ¿Verdad? Solo mantén la guardia alta y seremos buenos. Pero oye, si estamos robando un coche, ¡literalmente vamos a hacer un puto ruido! ¡Wiu, wiu! Sí, pero tienes la ventaja de que si llega a hacerse bien, puedes atropellar a los zombies con el coche. Buen punto. Nos dirigimos a la camioneta marrón. Está cubierto de tierra. Es marrón. Asegurándonos por última vez de que nuestros alrededores estén despejados. Nada. Michael se agacha mientras abre la puerta del asiento del conductor. Esto puede tomar un tiempo. Les dijimos a los demás que regresaremos exactamente en dos horas. No los hagamos esperar. Correcto, correcto. Dejando caer su bolso, Michael revisa las herramientas improvisadas dentro. ¿Eso es limpia pipas? Haré mi trabajo. Michael puede hacer el suyo. ¿Puedes pasar tu cuchillo? Sí, claro. Todavía estamos claros. Está oscuro, pero mis ojos se están adaptando. No puedo ver tan lejos, pero lo mismo ocurriría con cualquier espectador no deseado. Solo tengo que prestar atención. Oye. Eres un tipo bastante duro. Debe estar vencido después de todo. No te preocupes por eso. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. Eso me recuerda. Sabes que solía venir aquí con Sayori todo el tiempo. ¿En serio? ¿Por qué no lo dijiste? Ella podría haber venido en su lugar. No, ni una oportunidad. ¿Qué? ¿Por qué? La razón por la que conozco bien el área es porque Sayori se perdía mucho aquí. Puedo ver que eso suceda. ¿Todo claro ahí arriba? Sí, estamos bien. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Somos vecinos. Las cosas simplemente funcionaron. Nuestros padres también se conocían. Básicamente, nos conocemos de toda la vida. Mis padres. Oye, ¿estás bien? Sí. John. Su amigo John. Muerto. No pude imaginar cómo debe ser. Y estoy seguro de que él tampoco quiere insistir en eso. Definitivamente no lo haría. ¿Qué le gusta hacer a Michael? Vamos a ver. Vamos a ver segundo. Ey. Detente. ¿Ah? Sé lo que estás tratando de hacer. Sé que estás tratando de hacerme sentir mejor. ¿Puedes dejarme en paz por un tiempo? Michael se aleja zumbando en su trabajo mientras yo tomo asiento en el capo de la camioneta. Solo con el sonido de los cables cortados resonando en el puente. Se queda así por un tiempo. En el horizonte. ¿Son esas personas? Oye, Michael. ¿Ahora qué? Podríamos tener compañía. ¿Cuántos y qué tan lejos? Tres. A un par de cientos de metros. Una linter... ¡No! ¿No diría? No. Espera. ¿Qué? Para zombies. No, hay algo mal. ¿Qué? Los gemidos de los muertos. Detrás de nosotros. ¿Qué? Michael. ¿Estás demasiado distraído para darme cuenta? ¡Mierda! Las manos pálidas y ensangrentadas de los infectados agarran los pies de Michael. ¡No! ¡No! ¡No está embateando sin éxito! ¿Dónde está mi cuchillo? ¡No hay tiempo! ¡Espere él! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sico capture! ¡Capture de pase! ¿Por qué apretaste la ace? ¡Nadate! ¡No jodas! Se puede reiniciar. Tranquilo. Se guardó antes de todo el evento. Sí, sí, se guardó, se guardó. Retri, retri. Se guardó antes de todo. ¡No me jodas! Sí, eso es verdad. A ver. Voy a pasarme esto. Sí, sí, sí. ¿O mentir no se puede? No. Sí, está el botón de mentir. Aprende está. Bueno, ahí está. Perfecto. Me las arreglé. Es más en el teclado. Me las arreglé para patear a uno de los zombies. Michael, entra y cierra la puerta. Salto por la puerta abierta del auto. Extiendo mi mano para ayudar a Michael a entrar. Él cierra la puerta de golpe. Michael, ¿dónde pusiste mi cuchillo? Fuera, todo está afuera. ¡Maldita sea! ¿Por qué no estabas prestando atención? Este es lo que pasa si estuvieras haciendo tu trabajo. Te lo dije. Había algo más en una buena distancia. No me di cuenta detrás de nosotros hasta más tarde. Lo siento, pero esto no es importante en este momento. ¿Cómo salimos de esto? Bien, tenés razón. Lo siento, este es nuestro plan. Seguimos por el asiento de un copiloso. Toma nuestras armas. Derríbalos. Es un momento. Ahora vuelvo. Fácil. Fácil. Espera. Sé que estás enojado, pero cálmate un poco. La violencia debería ser nuestro último recurso. ¿Qué? De los substitutiones. Espera. No podemos arriesgarnos a desperdiciar demasiada energía. Tenemos algo que hacer en el viaje de regreso, ¿verdad? ¿Cuánto progreso ha hecho el cableado? Debería terminar, pero no se inicia. Todavía podría afirmar si no. Tento de nuevo, pero... Se te oye abajo. Ahí va ese plan. ¿Tienes alguna otra idea? No. ¿Cómo vamos a lidiar con los otros fuera? Espera. ¿Cuatro? Las cosas están cada vez... El ruido debe haber atraído a otros. Esto no es nada comparado con los infectados en la escuela. Pero con la situación en la que nos encontramos afuera, las cosas han empeorado mucho. Necesitamos actuar rápido. Trata de ver qué está mal con el cableado. Iré a revisar el asiento trasero y tal vez la cajuela sí puedo llegar a ella. Está bien. En mi búsqueda solo encontré una bombona de gas vacía. Vacía. Ya estoy de vuelta. Espera. ¿Por qué este auto fue abandonado en primer lugar? ¿Por qué alguien dejaría un auto en funcionamiento a la interperie? Oye, Michael, ¿tenemos gasolina? ¿Eh? ¿Tiene gasolina el coche? Estás bromeando. Así que parece que Michael podría haber sabido cómo conectar un vehículo. Pero eso no importa. Por supuesto que el auto no arrancaba. Bien. Vamos con tu plan. Los distraeré. Tomaré nuestras cosas y nos iremos corriendo. ¿No vamos a hacer nada con los infectados? No tenemos que hacerlo. Mejor estar seguros. Tenemos que irnos. Lo siento. Pero pueden seguir. Pero es que pueden seguir. Y así con eso volvimos con las manos vacías. Salieron vivos. A nada. ¿Tres semanas? Este sería el presente, ¿no? El intento de robo de coche. Claro. Ahí está, ahí está. Volvemos aquí. Sí, volvimos al principio. ¿Crees que las cosas volverán a la normalidad en el futuro? ¿Que las cosas pueden volver a la normalidad? Cierra los ojos recordando lo que ha pasado. Mirándome hacia atrás. Sus cejas se fruncen. Amigo. ¿Hablas en serio? Lo siento. Solo olvida que dije algo. Espera. Bueno, así es como lo pienso. Aunque mi papá era un verdadero pedazo de mierda. Me enseñó a esperar lo mejor. Pero esperar lo peor. No tengo idea de lo que eso significa. Pero aún así. José, por supuesto que las cosas no volverán a la normalidad. Mira a tu alrededor, idiota. Pero eso no significa que simplemente nos ridamos. Entonces hagamos nuestro mejor esfuerzo. Nunca sabremos lo que nos espera hasta que lleguemos allí, ¿verdad? Entonces, estamos bien, ¿sí? Lanzo una débil sonrisa. Ella se une a los demás. Mirando hacia abajo al cadáver. Me aseguro de que permanezca así. Sin movimiento. Bueno. Me vuelvo hacia los demás. Vamos a salir de aquí. ¡No! 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 ¡Mucha de la lor! ¡La puta madre! ¡Madre, no! ¿Cuánto pasa? ¡No! ¡46! El episodio duró la hora. ¡Oh, fuck! ¿Sabes lo peor de todo? Lo peor de todo es que no podremos ver los siguientes capítulos. Porque encima, esto estaba muy bueno. ¡No! ¡No es joda! ¡Nunca podremos ver esto! ¡Ni el 2! ¡Ni el 3! ¡Ni el 2! 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 ¡Ni el 2 personal, si no me acionan! A ver. ¡Mierda, hermano! Voy a decir esto. Mira. Voy a decir esto con mucha sinceridad. Y sé que a muchos les va a doler lo que voy a decir. Esto hubiera sido un buen mod. Esto hubiera sido un buen mod. No necesitó que incluso tengamos que tener la ruta de alguna Esto incluso fue para todos Para todos Y este tipo de mods hacen falta incluso en esta comunidad Por eso después dicen que se está muriendo Y luego después empiezan a querer decir que no se está muriendo Cuando realmente está así Y el Doki Doki Literal Doku Plus Me duele incluso decir esto No hizo nada al final Si, podrá por lo menos haber dado algo a la comunidad Pero al final no sirvió de mucho Y bueno, está bien que se pueda haber llevado consolas y me parece perfecto Pero me habré gustado aunque sea que tenga algo nuevo la verdad Y me gustaría poder seguir trayendo más mods así Y espero sinceramente poder ver más de este tipo de mods en el futuro Y aunque sea, si es que en algún momento y si llego a tener la suerte de que los desarrolladores están viendo esto Por favor, esto se tiene que seguir Sé que a lo mejor la falta de interés fue muy fea y yo lo entiendo porque literalmente yo paso por la misma situación Y eso se nota incluso en todos los videos que subo Pero esto la verdad es que es algo bastante bien hecho y bastante bien trabajado Y lo mismo va con algunos mods de Mónica como por ejemplo Everlasting y Emerald Hell Que todavía no lo he jugado pero no sé, algún momento lo juego y algún momento lo voy a jugar Hace falta más originalidad en el tema de los mods Ya estamos hasta la pija del tema de las rutas Está bien que lo hagan pero ya en algún momento necesitamos un cambio de aire en la comunidad ¡Puto! ¡Listo! ¡Lo dije todo! Ya a la puta madre, fúnenme, hagan lo que quieran Estoy hasta la pija la verdad Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Recordar firmas Y mira que a mí no me interesa mucho el tema de zombies en general Y aún así este modo me ha gustado Es que es verdad Para que le guste a alguien que no le gusten los zombies algo hace bien Incluso tu idea un poco de hacer un deluxe del Doki Doki Incluso esto está bien, boludo Porque incluso estás haciendo para variar incluso Y meter incluso cosas nuevas Y hace falta también eso Bueno, no he hecho eso Mira que yo estoy creando Que sí, eso parece muy típica Pero aún se me tiene un giro de tuerca La fórmula Incluso si se va a hacer un mod de rutas Esperar cosas que no se han explorado antes con esa Doki La verdad también Eso también Hace falta No lo deciden Hermano, esto me decepciona y me deprime Que no podamos jugar más los siguientes capítulos Y que, bueno, ojalá Sí, eso toca mucho Pero te lo dejaré Me toca bastante Porque encima El capítulo 1 estuvo muy bueno Y estos ¿Quién sabría lo que habría llegado a suceder? La verdad Y eso es lo que va a poner Pero bueno Pero bueno Y bueno gente Me duele decirlo Pero sí Hasta aquí llega La serie T De Walking Doki Por ahora Quiero decir por ahora Pero no sé si es que en algún momento Esto se va a llegar a completar Eso espero Me encantaría la verdad Pero bueno En fin Espero les haya gustado este video Si les gustó por favor denle me gusta Y suscríbanse a este canal No se olviden de compartir este video Para que más personas puedan llegar a ver También pueden seguirme en mis redes sociales Que están en la descripción Unirte a mis grupos Y apoyar monetariamente el canal Si te interesa Nos vemos en el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima Y probablemente me punen Después de haber dicho Toda esta mierda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!